Se siente bien portarse mal. Seguimos en Vamos a las Chicas y ahora sí, fuerte el aplauso aquí en el estudio para recibir a Patricia Palmer. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Qué contentos que estamos de que nos acompañes aquí en Vamos a las Chicas. Vamos a las Chicas. De poder hablar de esta obra de Volvió una Noche. Te contaba recién en el corte que habíamos tenido oportunidad de hablar con Dan Breyman, así que un poquito ya nos estuvo adelantando cómo fue. Sobre todo la parte del proceso de la construcción del personaje, como toda la parte de pulir la obra. Y ahora, ¿cómo están viviendo esta experiencia teatral? Felices porque ya hace seis meses que estamos haciendo la obra, todos los fines de semana. Estamos sábados a las 19, domingo a las 20. Y este viernes que viene, viernes 13, estamos en el Teatro Roma de Avellaneda. O sea que están haciendo un poquito de gira. Claro, los viernes, los jueves, por ahí nos vamos a otro lugar, a La Plata. Este viernes nos toca Avellaneda, no se la pierdan, Teatro Roma. Ahí vamos a estar. Ok, ¿y si no, fin de semana? Si no, fin de semana, Teatro Picadilly. Ahí pegadito al Teatro San Martín. Están todas las chicas invitadas y los chicos también. Ahí estamos en el Teatro Picadilly haciendo Volvió una Noche, esta comedia maravillosa. Y esta madre, contame de esta madre que viene para volverlo loco. Mira, él es un muchacho judío que va a ver a su mamá al cementerio todas las semanas, como siempre. Y le cuenta, bueno, habla con ella y le cuenta un poco lo que él piensa que la madre quiere escuchar de él, ¿no? Todo ese mandato familiar que uno tiene en la cabeza y quiere cumplir con papá y mamá. Hasta que, cuando empieza la obra, le dice que se va a casar. Y entonces ella decide volver a ver con quién se va a casar. A supervisar. Levanta de la tumba, claro. Y dice, yo lo único que quiero es ver a mi nuera, verla. Y bueno, ahí disparan una serie de escenas de sopilantes. Primero porque ella obviamente no es judía y después porque nadie la puede ver ni escuchar, solo él. Así que somos ocho actores en escena. Verónica Bonino, Matías Lodeiro, Eduardo Santamaría, Marcelo Zain y Ramiro Ayala y Luciana Cárpena. O sea que hay amigos, hay un montón de escenas donde la madre esta está ahí y nadie la ve. Solamente la ve el hijo, que es nada menos que Dan, que ya es un personaje. Imaginate haciendo este personaje. Este personaje. ¿Y por qué pensaste en él? Porque, vos sabés que yo esta obra, yo estudié en dramaturgia en el Luna y mi maestro fue Eduardo Romnar, mi maestro de escritura. Lo amé y conozco toda su obra y bueno. Y él siempre me decía, vos tendrías con esas grandes tenés que hacer esta obra. Y un día paseando en el 2016 por Praga, veo en la esquina de un teatro, volví una noche. En Praga, imaginate, Eduardo Romnar, no había duda, ¿no? Era esa. Se sacó mi ticket, entro, todo en checo, te imaginas que no entendía nada, pero yo me la conocía en memoria la obra. Entonces yo me puse a ver lo que le pasaba a la gente que la veía. Más la reacción del público. Claro, porque no entendía el idioma y bueno, la gente se reía mucho, pero se emocionaba mucho también. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Sí. Bien. Y dije, no, esta obra la tengo que hacer. Así que bueno, volví, hablé con Eduardo. Lamentablemente él se fue, en el 2019 partió. Ahí es su gira eterna y bueno, me quedó esta idea de hacerla y por suerte la pudimos hacer gracias a Lili Ackerman, que es la productora, que nos dio bolilla y la produjo porque es una obra con muchos actores. Con muchos actores, eso también lo estaba pensando. Ahora vos decís que la gente también, además de reírse, porque obviamente tiene un tono de comedia, pero que también se emociona. ¿Dónde sentís que por ahí hay este alquiebre donde también algo de lo que se está hablando en el escenario evidentemente interpela a quien está viendo el espectáculo para poder justamente llegar a la emoción? ¿Qué tiene que ver con esto de los mandatos? ¿Tiene que ver? Creo que tiene que ver con el vínculo. Bueno, el vínculo madre-hija o madre-hijo es un vínculo te amo, te odio, te extraño, quiero que te vayas. Es como, es un vínculo y sobre todo cuando, bueno, cuando no está, como en este caso que está muerta, es un vínculo polémico pero entrañable. Uno viene de un ser en un ser, ¿no? Es verdad. Es un vínculo, ya lo tiene muy claro Freud, muy complejo y muy fundante. No tenemos ninguna manera de zafar de nuestras madres en lo bueno y en lo malo. ¿Cómo son tus vínculos familiares? Digamos, vos sos muy de la familia, de agrandar la familia, te gusta dar, te gusta vincularte con gente nueva y hacerla parte de tu familia también. Sí, yo tengo una vocación maternal muy grande. Así que, en cuanto a la obra, bueno, me es fácil la madre porque tiene, quizá un poco más subrayado, pero tiene, yo me encuentro en todos sus defectos, me encuentro. Viste, en esto que vos querés que tus hijos sean perfectos, tu proyección, tu idealización. Después te das cuenta y decís, pará, no, no es así, ¿no? Pero ¿quién no quiere que su hijo sea...? Porque crees, creo, que eso le va a dar felicidad, ¿no? Después cuando él te va enseñando, tus hijos te van enseñando, que son los grandes maestros, que la felicidad no es lo que vos pensás, sino lo que ellos necesitan. Uno va aflojando, ¿no? Pero sí, yo tengo una gran vocación maternal y de familia y supongo que viene de esta gran madre que tuve también, con quien tuve un vínculo amoroso y complejo, como corresponde. Me parecía muy interesante esto de que decías que cuando ingresaste a esta sala, en la que hablaban un idioma desconocido para vos, te, como que te pusiste en el lugar también de espectadora de los espectadores. ¿Ese es el objetivo del actor, de un director, cuando monto una obra, como generar como algo, o que se lleve a su casa algo, el público? ¿Cuál es, por lo menos, tu objetivo? Sí, yo dirijo esta obra también, junto a Dora Milea. Y siempre que armo un espectáculo, que soy bastante generadora de espectáculos, es el espectáculo que yo quisiera ver. O sea que sí, yo me pongo recontra en espectador y es lo que a mí me gustaría ver. O sea que, en ese sentido, sí. Y también me parece que el teatro tiene que provocar. No bajar línea, no decirte lo que tenés que hacer. Esta obra no dice, pero muestra, provoca. No, es muy provocadora. ¿Cuáles últimamente te han generado, porque imagino que también, digamos, sos consumidora? Entonces, digo, ¿qué obras últimamente te generaron algo? Bueno, esta es una de ellas, evidentemente. Pero que vos decís, bueno, lo voy a tener en cuenta para un futuro. Quizás en algún viaje, quizás leyendo algún libro. Obras que yo haya leído. Sí, o que estés como en la búsqueda de querer dirigirlas o querer protagonizarlas. Siempre estoy en la búsqueda y tengo varias obras en carpeta. Ya tengo la próxima para hacer y leo mucho teatro. Muchísimo teatro y veo. Acá en la Argentina trato de ver a mis compañeros en todos los espectáculos. Y también cuando salgo veo teatro. Patricia, y en este punto, ¿cómo sentís que está el termómetro? Un poco lo comentábamos antes y de hecho lo hicimos referencia en la noche post de la entrega de los Martín Fierro. Donde incluso hasta se comentaba que vos habiendo protagonizado tantas ficciones y habiendo encarnado personajes que hasta el día de hoy son recordados y quedaron como de alguna manera en nuestro ADN cultural de los argentinos. El hecho de que no haya ficción. El hecho de que muchos actores, bueno, por ahí hayan tenido que... Vos quizás ya lo tenías. Esto de autogestionarte espacios, obras, lugares, das miendas clases. Feliz día en el Día del Maestro. Pero de una situación donde por ahí, esto que te preguntaba Pau, bueno, vos ya estás con tu próximo proyecto. Pero quizás no es la realidad en general del macro de los actores. Claro, no, yo tengo la suerte de tener un teatro, Teatro Taller del Ángel. Lo tenemos con mi hija, con Paula Alba, que, bueno, tener un espacio propio ya te da una seguridad para generar cosas. Claro, ella genera ópera y yo genero teatro. Pero la verdad es que duele un montón decirlo porque yo vengo de vivir otro país y es difícil que haya ficción ahora porque estamos muy pobres como país. Entonces no hay manera de amortizar un producto bueno de ficción. Nosotros tuvimos... ¿Vos sentís que literalmente no dan los números? No, no dan, no dan. Yo fui directora de un canal durante dos años y sé lo que es producir una ficción. Claro, es interesante porque en general vemos a los artistas de alguna manera reclamando a los productores, a los que tienen quizás el capital económico, inviertan en esto. Pero vos trabajaste del otro lado también, entonces tenés la otra mirada. No, claro. Los productores quieren hacer ficción, tienen esa vocación, son productores. Una Adrián Suar que quiere producir. Y es obvio. No, o Jankelevich. Tampoco, lo que no quieren es tirar la plata. Claro. Perder. Claro, por lo menos salir derecho. ¿En dónde sentís que la ecuación se rompe y que efectivamente no dan los números? Mirá, yo creo que, yo te lo diría desde dos ópticas. Desde dos ópticas. La primera, la calidad de ficción que tenemos hoy es muy superior a la calidad de ficción que yo hacía. Hoy se hace cine para televisión. Y eso un poco fue a partir de Adrián Suar. Elevó la vara. Él elevó la vara. Él dio otra imagen a la televisión con Poliladron y a partir de ahí la ficción fue otra. Y los unitarios, ¿no? Los unitarios, las plataformas. Son lo que hoy son las series de plataformas. Antes era un estudio, en un estudio como este podíamos hacer una novela. Hoy es imposible. No la soporta el televidente. No la soporta. O sea, es de esa nostalgia que a uno le trae la televisión. Pero hoy no se soportaría. Esa es una, ¿no? Que el producto hoy, un capítulo, te sale mínimo, mínimo 200 mil dólares. Por capítulo. Un capítulo. Entonces, mínimo te estoy diciendo, ¿eh? Entonces, amortizar ese capítulo necesita mucha publicidad. La publicidad está atomizada en el cable, en las redes, y además dentro del contexto de un país pobre. Donde vos viste en la televisión abierta cuáles son las publicidades. Todos remedios, medicamentos. Sí, es verdad lo que es. Porque el ABC, la gente que lo ve, es grande. Es gente que no consume. 60 y más no consume. Entonces, yo no voy a poner plata en un auto de publicidad que son carísimas, ¿no? Entonces, cambió el mundo audiovisual. ¿Se entiende? Cambió un montón. Hoy, la única posibilidad de hacer ficción audiovisual es para las plataformas. Que es para el mundo. Pero las plataformas están súper estoqueadas. Tienen mucho stock. Yo, de hecho, tengo un producto con Martín Bossi, ahí en Disney, que está terminado, recontraterminado. Es verdad, me acuerdo del proyecto por el cual él incluso estaba haciendo Kinky. ¿Recordás? Claro, sí, sí. Se bajó, como que dejó el proyecto para hacerlo de Disney. Es verdad. Se rodó hace bastante, claro. Sí, con Marcos Carnevale, viste, con un elenco de primerísimo nivel. Ahora que lo mencionás, me acuerdo. Bueno, te quiero decir, un producto maravilloso. ¿Y qué pasa? ¿No tiene fecha de estreno? No tiene, porque tienen muchos productos las plataformas. Tienen mucho stock. Entonces, está difícil, muy difícil. Cuando dicen de las novelas turcas, esto lo quiero decir porque a veces... Es muy bueno que lo digas, sí. Claro, a veces se producen resentimientos innecesarios. Yo bendigo a los turcos que nos vendan las latas tan baratas porque, por lo menos, fomentan el gusto de ver ficción. Claro. Los turcos nos venden latas muy baratas. Entonces, a ese precio no se puede producir ni un cuarto de capítulo, nada. No existe. Y de ver ficción a la antigua, en esto del sentido de esperar el horario para ver algo todos los días, como parte de una rutina, ¿no? Claro, exacto. Así que no es competencia. No es que los productores o los canales prefieran una ficción extranjera a la nuestra. Siempre prefieren la nuestra, siempre. Los productores son absolutamente nacionalistas y los ratings más grandes históricos de la televisión han sido ficciones argentinas. Entonces, pero lo que pasa es que no podemos hacerlo, chicos, porque es muy caro, lamentablemente. ¿Y artísticamente, es todo pérdida o hay algo interesante que puede pasar con, por ejemplo, Suárez Siciliani, Carla Peterson, todos en Calle Corrientes? ¿Cómo vivís la Calle Corrientes? Porque, de alguna manera, esto de que no haya producción audiovisual hace que haya más actores. Le ha dado, claro, le ha dado como un respirón al teatro, ¿no? Estamos todos en la Calle Corrientes. Es que están todos, eso te vas a decir, claro. Yo creo que, además de la pérdida del trabajo, es una pérdida cultural. Eso es preocupante, ¿no? Una cosa que dijo en los Martín Fierro, este, uno de los... Luciano Cáceres. Luciano, Luciano Cáceres. Hay productos que realmente son culturales, que hablan de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, de nuestro... Nosotros somos muy particulares, los argentinos. Bellamente particulares y monstruosamente, si querés, pero... Tenemos nuestra cultura muy particular. Y bueno, lo único que nos muestra, y nos mostraba, y nos aman en el mundo, ¿no? Por nuestra forma de ser, es eso. Los productos. Entonces, no es solamente la falta de trabajo, sino que la cultura se va como empobreciendo. Vamos siendo cada vez menos. Y tenés amigos, artistas, que te ha dado esta profesión también, y algunos quieren saludarte. Ah, qué lindo. Patricia, querida, te tengo que querer mucho para hacerte una selfie a la mañana, sin la luz desapropiada. Pero lo hago con mucho cariño, con mucho amor, por toda la admiración y el respeto que te tengo. Y por tanto, recuerdo de cosas importantes que hemos vivido juntos, profesionalmente, las 100 comedias que habremos hecho en televisión, las giras de teatro. Pero, por sobre todas las cosas, esta profunda amistad, este vínculo importante que tenemos desde hace tantos años y que nos seguimos cultivando. Así que, un beso enorme. Sabés que te recontra quiero. Y, bueno, te felicito por todos tus éxitos. Un abrazo. Qué lindo. Querida Patricia, los mejores recuerdos de esa novela que hicimos juntos, Regalos del Cielo. Buena actriz, buena persona, bella mujer. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué más querés? Anda a verla al teatro y vas a ver. Patricia, un gran cariño para vos. Saludos a toda la audiencia. Hola, pato hermosa de mi corazón. Bueno, con Pato Palmer nos une muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y nos amamos mucho. Es una amiga del alma. Es un referente en todo sentido. Pato es una gran escritora, una gran artista, una gran directora, una gran actriz, bailarina. Tan completa, tan profunda, tan profunda. Es un placer estar con ella porque es sabia, es divertida, es libre. Amo a mi amiga, pero puedo ser objetiva. Te amo. Te mando un abrazo y disfrútenla porque es única. Qué linda. Ay, qué lindo mensaje. Qué linda. Esta es lo más, esta no se puede más, no puede más, me emociona. Qué hermosa que es. Cuando dicen nos unen muchas cosas. ¿Qué sentís que te une con Julieta? Uf, muchas cosas, muchas cosas. El dolor, el amor, muchas cosas. Yo la admiro profundamente, me parece una de las actrices más impresionantes de la Argentina. Y también nos une la diversión, pero también cosas muy profundas, muy nuestras, muy privadas, muy profundas. Y con Germán y con Pablo, que digo, Germán Krauss y Pablo Alarcón, o sea, los galanes. Los galanes. Con Germán particularmente hicimos muchos años de ficción juntos. Somos hermanos. Lo adoro, es mi hermano. Y con Pablo, a pesar de que no dice tanto, porque es eso lo real o lo del cielo, bueno, también. Y nos une esa época, ¿no? De estar 10 horas adentro de un estudio. Y con respeto, con calidez, construyendo amistad. Y verlo tan bien de salud. Porque digo, este mensaje que te mandó, de paso, uno como que también repara en que se lo ve bien, se lo escucha bien. Él pasó un cuadro muy complicado de una neumonía que luego se le fue como complicando. Y bueno, también digo, verlo entero, me imagino. Está hermoso, está hermoso, Pablo. Ahí las chicas deben estar como locas. Creo que está de novio. Ah, mira. Sí, es muy bien. Nos tirás una primicia. ¿Te sorprendió cuando lo viste en la plaza haciendo su exposición? Cuando me enteré. Claro. Me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Pero lo entendiste, porque vos que lo conocés hace tantos años, como esto de, por ahí el actor que sale a provocar, esto como decís, es una obra también tiene que provocar. Y el actor tiene que provocar. Creo que sí, que él provocó desde muchos lugares, desde su lugar ideológico, básicamente, ¿no? Y que bueno, fue su manera de provocar. Y lo hizo. Y lo logró. Lo hizo, lo logró y desde su profesión, ¿no? Y ¿sabés qué, Patricia? A mí me sorprendió que también, desde tu lugar de comunicadora allá, las redes sociales tenés un rebuen vínculo. Sí. Todo el tiempo haciendo videítos, compartir secretos tuyos. Mucho tutorial. Mucho tutorial. Mucho tutorial. Somos una tribu. Se llama La Tribu en Instagram. Y yo amo a mi tribu. Somos un montón. Y nos nutrimos, porque ellos también me mandan un montón de cosas. Yo leo todos los mensajes. Dedico diariamente, por lo menos una hora, a leer mensajes, porque la cantidad de cosas que me mandan, bellísimas, hermosas, sí, que me nutren. Amo las redes. Amo las redes. Esa también. Bien, sí, porque yo... Natural, además. ¿Eh? Natural y económico. Yo voy por esta cosa de, qué sé yo, de tratar de ir por lo más natural y entonces voy con la banana, con aloe vera, con... Sí, la banana en la cara, te vimos que eso... Mirá, si tengo tu cutis, lo hago. Ya arrancamos con la... Claro, yo voy para los 70 y voy con la banana, con el aloe vera, con el bicarbonato, con todas estas cosas, con la miel. Y si no, las cremas están carísimas, chicos. No, definitivamente. Por eso tantos te seguimos. El huevo, el huevo, el huevo es muy bueno también, para la piel, excelente. ¿Y dónde salió esa comunidad que creaste en redes? ¿Fue a partir, no sé, pienso quizás en el momento de la pandemia o fue antes? La verdad que no sé muy bien cómo se dio. Mirá, yo tengo Instagram no desde hace tanto. Este es más o menos el 2016, una obra que hice con Muscari, no tenía. No era muy... Yo soy muy hiperactiva. Entonces, detenerme era como a ver las redes, era como... Y perdón, Muscari te sugirió que te hicieras... Y Muscari me metió, claro, en las redes, ¿no? No, chicas, tienen que tener esto de... Bueno, tenés que tener Instagram. Y ahí empecé como a descubrir una posibilidad fantástica que es comunicarte con tu gente sin ningún intermediario, ¿viste? Total. Total. Y la verdad que es una oportunidad. Hoy sería el maestro. Vos sos maestra de actores. Pero además, yo creo que hay algo de... O sea, en esto, te explico cómo funciona esto, cómo me lo aplico. Lo mismo con el yoga. Sí, yo soy maestra de alma. Yo soy maestra de magisterio y soy maestra de... Y les mando un beso a todas mis compañeras magisterianas, maestras, en la Escuela del Magisterio de Mendoza, que son todas las maestras de... Que cumplimos 50 años este año de recibidas del magisterio. Y hablando de transmitir, ¿qué es abuelar? Ay, abuelar es lo mejor que te va a pasar en la vida. Otra cosa mejor no hay. Hoy estuvieron mis dos nietos en mi casa. ¿Tuvieron tus dos nietos en tu casa? Sí. ¿De dónde habrán mandado este mensaje? Ah, por eso, mi nieta, me decías. Qué guacho. Sabes que te queremos muchísimo. Nos encanta compartir todos los domingos en familia y también las pijamadas que hacemos todos juntos. ¡Te queremos! Hoy mi nieta me dice, te tengo una sorpresita. Yo digo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será algo que me va a cocinar? Era esto. Ah, porque... Los amo, son lo más. Claro. Pareciera que tu nieta es bastante extrovertida. ¿Seguirá el camino de la abuela? ¿Te dice algo o no? No, no, ninguno de los dos. No le interesa. Mirá que tienen la mamá también cantante. No. Sí, pero ¿no les gusta? No. No, no, no les gusta. Son muy deportivos. Mi nieta termina quinto año y está haciendo el CBC de medicina. Mirá. Y mi nieto va mucho por el deporte. Mirá. No, no, no les gusta. Están como un poco hartos también de teatro. Sí, demasiado. Nosotros vivimos del teatro todos los días, ¿viste? Tenemos un teatro, vivimos del teatro. O sea, mucho, mucho para... Pero bueno, por ahora no, ¿viste? Que nunca se sabe, nunca se sabe. Para repasar entonces, me decías que están haciendo estas pequeñas presentaciones, digo, porque todavía no salieron como de gira a gira propiamente, pero en algunos lugares ya están yendo a visitar con la obra, con Volví una Noche. Así es. Y vamos este viernes 13 a Avellaneda, al Teatro Roma, este teatro preciosísimo que hay en Avellaneda, y el sábado y el domingo en el Teatro Piccadilly. Y no me quiero ir sin darle un beso a mi jefe de prensa, que es Hugo Castro, que es una persona muy especial a la que quiero mucho y que también es jefe de prensa de la obra. De la obra. Y también, bueno, seguís con tus clases, por supuesto, que es lo que recién mencionabas. Sí, 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 con las clases. Doy clases desde... Yo fui maestra de teatro antes de ser actriz, porque apenas me recibí del conservatorio, yo hice pedagogía teatral y entonces empecé a dar clases. Ah, mirá. Y acá, en Buenos Aires, empecé a dar clases con Agustín Aleso, nada menos. Bueno, claro, palabras mayores. Antes de ser actriz, bastante antes. Y, perdón, hago como este pequeño paréntesis. ¿Y no te daba como esta sensación de decir, no, por ahí tengo que hacer primero el camino? Viste, como que vos invertiste el orden en un punto. Lo que pasa es que yo hacía teatro desde muy chica. Yo vine a los 24 años acá, a Buenos Aires. Yo siempre hice teatro, era actriz, pero te quiero decir, no era famosa, ¿no? Me gusta mucho la investigación dentro de la pedagogía teatral. El teatro y la televisión son cosas muy separadas. No tienen nada que ver una con la otra. Son como dos amores muy diferentes. Amo la televisión también. Sí. Pero son cosas muy diferentes. Entonces, yo, para mí, las clases están más unidas a todo lo que es teatral que lo que es televisivo, ¿no? Ah, entiendo por qué decís que primero habías hecho una que otra. Bueno, incluso, perdón, y ya para terminar, esta anécdota donde vos te caracterizaste para que te aceptaran... Para conseguir un personaje. Para conseguir un personaje. Hasta, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Engañar al propio Romay, ¿no? Como caracterizada. Claro, bueno, eso es bien teatral. Eso es bien teatral, ahí está. ¿Querés contarla brevemente? Bueno, él no... Él me dio una novela, después de Sin Marido, una novela que tuvo mucho éxito, donde a mí no me gustaba, porque era la típica chica de la novela, linda, virgen, aunque te parezca mentir. Y yo ya tenía 38 años, yo quiero hacer otra cosa. Entonces, me enteré que hacían Pobre Clara, era en ese momento, y yo dije, yo quiero hacer eso, porque era un personaje precioso, ¿viste? Una fea, tartamuda, para televisión, ¿viste? Unos trastes de botella, así como anteojos, tímida, toda una composición. Sí, y viste, ¿qué hombre no va a ver en mí esa persona? No, no, Patricia, no, es muy alta, es muy fina, no va para esto. Entonces, me personifiqué, me puse cejas gruesas, yo tengo una frente ancha, me llevé todo el pelo para atrás, bien engominado, qué sé yo, y me apersoné ahí en su oficina, tartamudeando. Ay, no le compusiste todo el personaje. Sí, así todo, y él, digo que por unos segundos, ¿viste? Me fui con los lentes, todo, y por unos segundos, este... Hasta dudó. Estaba reimpactado, sí. Claro. Y me lo dio. Y te lo dio, y lo conseguiste. Ahí está. Bueno, me encantaba que recuerdes esta anécdota, porque, bueno, también tiene que ver un poco esto de... hasta de la astucia del actor, ¿no?, para poder conseguir el personaje. Gracias, Patricia, por haber estado aquí en Vamos las Chicas, por haber compartido esta charla con nosotras, y, obviamente, todo el éxito en Volví a una Noche, que ya lo están teniendo y que siga por mucho más. Muchas gracias, chicas. Vamos las chicas. Gracias por venir. Ahí va. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa y en el próximo bloque seguimos, porque hasta las 16 todavía mucho programa más por delante. Gracias.